Bueno, ¿y se acuerdan de todo el relajo que se hizo por ahí hace unos meses por los amlitos? Los muñequitos del presidente López Obrador, donde hasta el tribunal electoral intervino para ver si se podían utilizar o no. Bueno, pues los amlitos ya evolucionaron y ahora hasta hablan. Si le aprietas la panza, dicen ahí algunas frases. Se venden en 200 pesos en los puestos ambulantes que se ubican cerca de Palacio Nacional. Ahí les van las frases icónicas de López Obrador. ¿Cómo me canso, ganso? O lo que diga mi dedito. Es lo que puede decir tu amlito si le aprietas la panza. ¿Cuáles serían las frases? A ver, frases icónicas, esas. Pero también tenemos la de conservadores, clasistas, es por Calderón, fue culpa de Calderón. Saludos a nuestro otro compañero. A ver, a ver. Es lo que puedes decir. Ahí está. Tienes dos ahí, pero bueno, probablemente saldrán más con muchas más frases. Deberían de salir, exactamente, por ahí tenemos otra que no podemos ir al aire. Las mejores frases de la mañanera, imagínate. Ah, bueno, también. Puedes proponerlo. Pues ahí están, los pueden encontrar ya en venta con las frases icónicas. Qué buena onda. Qué raro que lo hayan sacado ahorita, pero bueno. No, no, no.